Jamón izquierdo, jamón derecho, vamos Jamón derecho, jamón derecho, vamos Jamón derecho, vamos, vamos Jamón izquierdo, jamón derecho, vamos Jamón izquierdo, jamón derecho, vamos ¡Vamos al líder! ¡A ver! ¡Vamos a cantar un poquito ¿Bien? Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Si hay rebajas, me voy de comprar Si no hay rebajas, me quedo en casa Vamos al nivel Vámonos, batén os acuerdos, batén os acuerdos y quiero expulsar un grito a ver ese grito que comienza la remata ¿Dónde vais? ¿Dónde vais con eso? ¿Dónde vais con esa mierda de grito? Por favor, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ese grito que comienza la rienda. Bueno, esa está un poquito mejor. Anda, vámonos a mirar todos. Vamos a vivir, 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 vamos a vivir, 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 vamos a vivir. Por favor, vamos a vivir, 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 vamos a vivir. Vamos a vivir, 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 vamos a vivir, vivir, vamos a vivir. Ahora, vamos a ver todos. Vamos a empezar a bajar los precios y comienza la rebanja. Comienza la rebanja, baja los precios, que baja los precios, que baja el cascoito, que baja el olivo, que baja la hipoteca, que baja la compra, que baja el pan. Atento señora que tengo el cordero que me subo, la ternera y el cochidillo, lo tengo por los dedos. Y el conejo, vamos a subir los precios, vamos a subir los precios, que no anden subiendo nada. Que sube el olivo, que sube la soya, que sube la salida, que sube la compra, que sube todo, que sube todo, que sube todo, que sube, 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 sube. Vamos a vivir, 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 vamos a vivir. Vamos a vivir, 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 vamos a vivir. Vamos a vivir, 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 vamos a vivir. Vamos a vivir, 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 vamos a vivir. Bueno, vamos a ver, a ver cómo ve ese ejercicio. A ver, ¿habéis conseguido alguien una casita de trabajo o qué? ¿No? Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!